¿Qué es la Universidad de la Universidad de Buenos Aires? Es autora del libro Enseñar a leer y escribir en el siglo XXI, miembro del Fórum Infancias Argentina y de la Sociedad Argentina de Pediatría y docente de la carrera de Especialización en Prevención y Asistencia Psicológica en la Infancia y la Historia. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, y ante todo agradecer la invitación a compartir con ustedes esta mesa. Bueno, para mí es una gran alegría estar acá porque soy egresada de esta carrera y me parece que, bueno, es sumamente importante este espacio de formación y elaboración de los psicopedagogos dentro de la carrera de Ciencias de la Educación, de la que le crecé. Así que, bueno, yo voy a tomar dentro de un marco más amplio, que comparto bastante con lo que decía Silvia, un recorte, ¿sí? ¿Qué es el tema de los contenidos escolares en la clínica psicopedagógica? Esto, bueno, la invitación a pensar la clínica me parece un interés importante en cuanto a que, como psicopedagogos, la importancia de reflexionar y producir conocimientos de nuestra práctica y nuestra disciplina, que ha también tenido como vicisitudes en la construcción de una especificidad, ¿no? Dada también la problemática, la complejidad del proceso de aprendizaje y de las dificultades en ese proceso de aprendizaje. Cuando llegan a la consulta niños con problemas de aprendizaje, en general son derivados por las escuelas, por no alcanzar cierto nivel requerido para el dominio de ciertos conocimientos escolares, ¿no? Restricciones, dificultades que producen un gran sufrimiento psíquico, no solo en los niños, sino en sus familias y también en los maestros. Es el, creo que en esto coincidimos, que es un propósito de nuestro trabajo, de alguna manera a trabajar, aliviar ese sufrimiento y trabajamos con diversas dimensiones involucradas en estas dificultades con el propósito de que los niños puedan de alguna manera vincularse con esos objetos de conocimiento desde sus deseos y desde sus posibilidades cognitivas. Yo voy a tomar y voy a centrarme en esta pregunta acerca de qué lugar tienen los contenidos escolares en el diagnóstico y en el tratamiento psicopedagógico. Los contenidos escolares que en realidad son objetos de enseñanza que la escuela propone, que se constituyen a su vez en objetos de conocimiento de los cuales los niños deben apropiarse, ¿sí? Y esas apropiaciones involucran prácticas y conceptualizaciones muy complejas. Si bien los contenidos escolares ya hace tiempo que venimos pensando en este lugar y hay muchos que hemos pensado y se vienen pensando también de muy diferentes maneras, ¿sí? Detrás de esas maneras también hay conceptualizaciones y representaciones que los sustentan, ¿sí? Desde ciertas concepciones, los contenidos escolares por ahí se han dejado de lado, ¿sí? Poniendo por ahí el acento en otros aspectos, que no menores, por supuesto, por eso retomo lo que Silvia decía del paradigma de la complejidad, ¿no? Pero desde algunas posturas se los ha dejado de lado, poniendo por ahí el acento en otros aspectos, como la constitución subjetiva. Desde otros lugares se los incluye bajo la forma de pruebas pedagógicas, tanto de lectura, escritura, matemática. También hay instrumentos estandarizados como baterías de lectura, hoy muy conocidas, que evalúan los procesos lectores. Y también otra de las cosas que a veces aparece es la preocupación desde nosotros, psicopedagogos, ¿no? De cómo esa inclusión o el trabajo con los contenidos escolares nos puede dejar a veces más posicionados, más cerca de lo que es un maestro que de lo que es un psicopedagogo, ¿no? Creo que esto es una pregunta que nos venimos haciendo hace tiempo, que logramos dar algunas respuestas. Por eso hoy Norma, Filiu Oro, también ha trabajado bastante esta cuestión. Y creo que hoy por ahí la pregunta ya no es si incluir o no los contenidos, sino cómo incluirlos o si es posible no incluirlos, ¿no? Por ejemplo, pensando en un proceso de diagnóstico, uno puede preguntarse si para comprender qué le pasa a un niño con dificultades de aprendizaje, es posible entender qué le pasa sin ver qué le pasa con esos objetos específicos de conocimiento, ¿no? Y si es posible también no incluir la escuela, lo que pasa en la escuela, los contenidos que se proponen, la forma en que se los transmite. Por otro lado, en el trabajo psicopedagógico también pensar cómo si vamos a acompañar en la construcción de ciertos aspectos que tienen que ver con la resolución de dificultades que se presentan, cómo no incluir aspectos de los saberes escolares, ¿no? Entonces creo que, a ver, a mí lo que me ha servido o lo que me ha ayudado a encontrar respuestas a estas preguntas es la clínica, es el trabajo por los pacientes, ¿no? Por eso yo hoy elegí contarles algunas pequeñas viñetas de diagnóstico, de tratamiento, que a mí me han servido de manera muy fuerte para pensar estos temas. Por ejemplo, una es la historia de Ana. Ana es una niña que llega a mi consultorio cursando segundo grado, con siete años y cinco meses, concurrió a una escuela pública. Los papás relatan, cuando tenemos la primera entrevista, que Ana no trabaja, no lee, no copia. Y la mamá dice, con la imprenta mayúscula se defendía, pero segundo grado, exclusiva. Ana había pasado un itinerario de consulta, psicodiagnóstico, otro tratamiento psicopedagógico, y finalmente llegó a la consulta un neurólogo. Ana llega a mi consultorio con un diagnóstico de déficit atencional y la indicación de medicación, ¿sí? Vitalina. En ese momento había habido una primera consulta con un neurólogo y el neurólogo en esa primera consulta indica un cambio de escuela, pero no medicación, no había criterios para medicar. Pero en la segunda consulta, cuando Ana llega, a raíz del informe de la maestra, porque Ana se levantaba, se dispersaba, molestaba, lloraba, no hacía nada en la escuela, el neurólogo indica medicación. Ahora veamos con qué me encuentro yo, ¿sí? Yo, este, uno, tenemos instrumentos, algunas veces el juego, aspectos del WIC, Bender, Tecque, creo que todos manejamos, pero había una pregunta central que a mí me preocupaba, y era qué le pasaba a Ana con la lectura y con la escritura, ¿sí? ¿Por qué Ana no leía y no escribía? ¿Cómo se sentía en la escuela? Y si no escribía, a ver, de alguna manera escribiría, de alguna manera leería. Bueno, yo le propongo a Ana que escriba en el consultorio, y me encuentro con esto. Si ustedes observan, si observan la escritura de Ana, Ana escribía, Ana conocía las letras, tenía una escritura alfabética, muy pocas, en muy pocas situaciones, no coincidía la letra que iba con el grafismo convencional, ¿no? Ana podía escribir una descripción de una imagen, escribió, hay puentes y torres y montañas, a lo lejos está la luna, se ve colorada. Ana escribió una historia, había una vez un tren de la alegría, una jirafa se subió a un tren de la alegría, que pasaba por un colegio que se llamaba Badía, fin del cuento. Esta era la producción de Ana, ¿sí? Por otro lado, una lista enorme de animales, un juego con el que estábamos jugando en el consultorio. Por otro lado, me interesaba también ver qué pasaba con la lectura en Ana, ¿no? Si no leía por sí misma y no lo hacía de manera convencional, de qué conocimientos y estrategias disponía Ana, ¿sí? Tomando dos libros que a ella le gustaban mucho y ofreciéndole algún tipo de ayuda, como leerle los títulos y tratar de ver qué podía ella hacer con eso, me encuentro con que Ana anticipaba, podía localizar palabras como Berta, Invierno, Bruja. Y algo interesante, Ana tenía en cuenta las propiedades del texto, tenía en cuenta letras para anticipar, tenía en cuenta la separación de palabras. O sea que Ana hacía un trabajo rico de interpretación de los textos y podía producir escritura. Entonces la pregunta era ¿por qué Ana no escribía en la escuela? ¿Qué pasaba en la escuela? Y por otro lado, esto me lo estaba salteando, leímos también de una manera colaborativa donde también Ana seguía localizando, anticipando lo que decía. Ahora, las situaciones que yo planteaba no eran situaciones estandarizadas, eran situaciones abiertas y, como un poco tomando lo que Silvia decía, había una teoría que sustentaba mis intervenciones, una concepción constructivista del aprendizaje, una concepción de la lectura y de la escritura y mis intervenciones estaban orientadas por lo que yo iba observando, por las preguntas que yo hacía, por las respuestas y las producciones de Ana en particular. A ver, ¿qué le pasaba a Ana? Ana leía y escribía, pero no lo hacía de la manera y con los ritmos que se planteaban en la escuela. Ignacio Leukovic decía que la normalización estándar de los chicos en la escuela es tan sutil y tan precisa que cada niño queda individualizado por su desviación respecto de la norma. Ana no encajaba en la norma. Lo que Ana podía estaba casi invisible en ese momento en el contexto escolar. Por supuesto, otra mirada posibilitaba, otro diagnóstico. ¿Por qué Ana había sido diagnosticada como ADD? ¿Por qué Ana en la escuela se levantaba, se movía? Claro, en la escuela se escribía en cursiva. Ana no conocía la letra cursiva. Para copiar del pizarrón en cursiva, Ana debía copiar una a una las letras, lo cual además se le dificultaba desde el trazo y ahí empezaba toda una serie de situaciones donde Ana se paraba, se levantaba, molestaba. Esto que era visto como un déficit atencional, yo podía mirarlo y verlo como un desacople profundo entre el proceso que Ana estaba realizando y las condiciones de escolaridad en las que Ana se encontraba. Por otro lado, también veíamos como otro tipo de intervenciones posibilitaba que Ana muestre esto que podía hacer y esto rápidamente, de alguna manera, convocaba a un trabajo con la escuela. Era imprescindible el acercamiento a la escuela. ¿Ya? ¡Qué rápido se pasa el tiempo! Bueno, pudimos hacer un trabajo con la escuela de Ana, con reuniones con su maestra, apuntando a dar visibilidad a los conocimientos que Ana tenía y a la lógica que subyacían a esos supuestos errores. Bernardo Jambot dice, lo que sucede dentro de la escuela es dentro de la escuela que se puede cambiar. Voy a durar un poco porque esto de los cinco minutos... Bueno, muchas preguntas surgen en relación a esta cuestión de los contenidos escolares en la tarea psicopedagógica. Preguntas que he hecho yo misma y que muchas veces escucho en las supervisiones. Por ejemplo, ¿quiere hacer la tarea en la sesión? Y esta pregunta la traigo de la mano de otra situación con un paciente que viene, Samuel, viene con su libro de matemáticas debajo del brazo y me dice, quiero hacer la tarea, ¿no? ¿Hacemos la tarea o no hacemos la tarea en la sesión? Ahora, esto posibilitó, cuando Samuel empieza a trabajar y a hacer la tarea, posibilitó que él se empiece a dar cuenta primero que hacer la tarea en la sesión, como dijo, lo hacía pensar mucho, ¿no? Vos me haces pensar mucho cuando hacemos la tarea acá. Y por otro lado, empezar a darnos cuenta de que él traía esa tarea para hacer en la sesión porque eso lo hacía, nos llevaba a ver lo que tenía ya hecho en la escuela, que él copiaba, porque eran resoluciones colectivas que hacían en la escuela, copiaban y estaba todo escrito en el libro, pero él no entendía nada de lo que había escrito, ¿no? Entonces, esto nos posibilitaba abrir ese trabajo matemático dentro del espacio del consultorio, ¿no? Lo mismo como cuando otra pregunta que a veces surge, ¿cómo articular los contenidos con esos niños que presentan un desinterés o una negación a abordar algún tipo de juego o actividad donde aparezca algo de las letras o algo de los números, ¿no? Y, bueno, traigo a otro niño, Félix, que se oponía a leer, se enojaba, no quería hacer nada, no quería hacer las tareas, ya que muchas involucraban la lectura de consignas o enunciados de problemas. Ahora, ¿qué pasaba con Félix? Voy más rápido. Félix tenía dificultades en la lectura, estrategias más rígidas, donde a veces él o se centraba mucho en la información visual, en el descifrado y quedaba atrapado en ese descifrado sin poder construir el sentido del texto o a la inmersa, por ahí empezaba a leer, anticipaba algo que seguía, anticipaba lo que él creía que seguía, pero no podía autocontrolar si eso tenía o no relación con lo que estaba en el texto. Ahora bien, ¿qué pasaba acá? El desafío era para mí, pensar otras intervenciones. Él no quería leer, y entonces, bueno, si él no quería leer, empecé a leer yo. Y ahí, ¿qué pasó? Cuando empezamos, eso sí le gustaba a Félix, a Félix le gustaba escuchar, leer, y eso posibilitó que él también empiece paulatinamente a disfrutar de escuchar leer, a disfrutar de empezar él a leer por sí mismo. Incluso recuerdo que utilizamos un libro que tenía cuentos, porque esta también es otra cuestión interesante, la elección de los textos por los chicos, ¿no? Un libro de Ma Wolf que se llama Filmar canguros míos, que los deben conocer, que me parece una joyita. Eran cuentos todos muy breves, con mucho humor, y eso ayudó a que él pueda empezar a animarse a leer por sí mismo, ¿no? Este era el desafío para Félix, y la lectura implica un desafío, autonomía, construcción de sentido, involucra el vestimiento del mundo, es un proceso complejo en el que interactúa la subjetividad del lector, su lenguaje, su pensamiento. Pero, bueno, tampoco, esto, tenemos poco tiempo, pero Félix también, cuando logra empezar a disfrutar de la lectura de ciertos textos, aparece con estos textos de la escuela, ¿sí? Este es un texto sobre la revolución industrial, la era de las máquinas, y aparece insultando, enojado, porque, claro, era un texto complejo. Esto, para otra jornada, el análisis de qué pasa con los textos informativos que son leídos en contextos de estudio. Pero, bueno, voy a ir más rápido y lo que voy a plantear como para ir cerrando es que, la verdad, necesitamos como psicopedagogos preguntarnos por la relación de los niños con los objetos de conocimiento, por los procesos de construcción, por los modos en que indagamos lo que saben de esos objetos y cómo ayudarlos, cómo intervenir en la construcción de los mismos. Esto nos pone, nos hace pensar y reflexionar sobre nuestra propia formación, ¿no? formación que creo que necesita estar nutrida de cuestiones didácticas, cuestiones psicogenéticas, cuestiones que nos vinculen a cómo esos objetos se construyen. Creo que es en el seno de situaciones de aprendizaje donde un niño pone en evidencia cuestiones subjetivas, a las modalidades cognitivas, saberes, sus dificultades y las estrategias de las que dispone para abordar los objetos de conocimiento. Nuestra relación con la escuela es fundamental. En esto coincido con Norma Filidoro cuando dice que pensar las intervenciones en las escuelas como intervenciones clínicas, acercarnos a la escuela, vincularnos con los maestros, los intervenibles de las singularidades de nuestros pacientes. No es fácil, es otro universo, es un sistema muchas veces, es un sistema instituido, muchas veces podemos encontrarnos con concepciones de aprendizaje muy diferentes como pasaba en el caso de Ana y su maestra, ¿sí? Pero me parece que es una responsabilidad épica y conceptual que tenemos. Las posibilidades de aprendizaje de los niños no están al margen de las situaciones en las que aprenden. Como dice Ricardo Vaquero, no es justo evaluar las dificultades de los niños en la escuela desgajándolas de la trama de relación que se da en el interior de las aulas entre alumno, maestro y saber. Si corremos el riesgo de patologizar procesos de conocimiento, procesos de construcción de conocimiento.